Yo, la sin fin, la sin fin locos, THR, THR De este lado sonamos grave, viajamos como un ave Es imposible que me trabe, así que bombardeo tu nave Así que puta, fácil es tu ruta Íncate para que le enseñes a todos el arte del chupar Ay, me que trefe en esto, sacas F como jefe Cachetada de padrastro en tu eje Dejo marca, te espanto, soy flaco como la parca Para que subas a mi barca tienes que hundir tu balsa Tu, tu falsedad carnal, eso no va conmigo Lanzamos en tu tumba y tu ataúd es lo que escribo Vivo música y rap, fumo la cerca de atrack Tu voz bajo volumen como el que traen los backs Acapella suelto la rima certera Fumo en manzana y en pera para olvidar esta era Garabatos en la acera, solo escucho la canica Marcamos territorio como tatuaje en la clavícula Llega el kire con misiles para los civiles Más hostiles que para el rap son imbéciles Porque si soy sonriente mis expresares son tristes Te crees rapero solo porque así te vistes Es el campeón contra el que vienes y te mides Sin fin te HR para que te lo grabes De nuevo yo cansado de pensar en temas Mi rap es tu padre agarrándote a cachetadas No le llamo poesía son rimas bien colocadas MCs por favor ya déjense de mamadas Solo cuento mi vida el nivel llega por si solo Tu crío en la tarima parece niñas del coro Soy cloroformo dopo al entorno Tengo tu final cocinándose en el horno No me digas que tal tu opinión aquí no importa Busco divertirme y la vecina nos reporta El sistema no me rige siempre hago lo que quiero Me convierto en tabú solo por decir lo que veo De lírica, de mí, rítmica Ninguna puta comparativa contra las rimas más típicas No hago saco ilegalmente como un atraco Paco, tapo, falso, mato por payaso Abuso del humo que me fumo El flow y el estilo los exprimo y los consumo Rimas gordas como zumo cuando el puto micro tomo Disparando plomo al pendejo que está sentado en el trono Reptoño, vengo con un verso ponzoñoso y peligroso Que te enseña lo maldito de mi texto Por eso se lo expreso al puto falso de inmediato Y lo mantengo en alto rango dando más que los alzados Como un putazo hacia tu cara Soy underground, no se acaban las balas Pendejo, disparo maniaco a estilo pata Se derrapan estrellas por tirar caca Mi gente escribe lo que te derrite El revólver ripe haciendo que grite Que los nativos son sonidos Que me persiguen cuando estoy dormido Y descanso en una cama de cristal Frágil y al borde de vomitar Intentando aclarar lo que sea que hay en mi interior La mejor forma es surcando mares en otra canción Siempre con la misma mierda Problemas son invisibles pero aún así hacen que me pierda Siguiendo el trayecto de teoremas en tus piernas Difícil hacer de mi vida línea recta Nada ha cambiado sigo siendo un crack en tracks Un Mighty Man Fuck Fue WTF Empecé grabando con un micro de shit del Radio Jack Muy versata con un toque de loquera y maría Ando arriba todo el día y odio la melancolía La rutina diaria quedaría por modificarla Pero diario me tienta la pipa y me hace extrañarla El diablo nunca entabla una charla coherente Gente cree que es el indigente y es su jefe y presidente Actualmente la mente no depende de sentimientos Si los niños se drogan o quieren estar despiertos Conciertos como eventos de intoxicación masiva No serán legalizados como mi cannabis Ativa arriba lo natural No observo tu comercial La droga tomo el control Y le cambio otro canal Carnal es normal No más pa' que no sea PR CFTHR AP real El nunca muere 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 El nunca muere